Muy buenas a todos, estamos en Gishinipag y hoy vamos a ver a uno de los jefes, a uno de los bosses en los cual nos va a dar cosillas para poder conseguir mejorar a nuestros personajes y mejorar armas y cosas así Así que vamos a ver a los hipotasis, vamos a empezar con el eléctrico, hay varios, si nos venimos aquí a nuestro libro de jefes podemos encontrar varios de ellos y de distintos niveles Tenemos el hipotasis eléctrico que bueno pues este sería el tema de recompensa, ya sabéis que conforme mayor sea vuestro nivel mayor será y mejor será vuestra recompensa A su vez tenemos al de Anemo, que igualmente como veis da recompensa, cuesta resinas conseguir este tipo de recompensa, podéis matarlo siempre que queráis Pero ya sabéis que para conseguir estas posibles recompensas hay que utilizar la resina Y luego tenemos esto en Mostad y en Liyu teníamos también alguno más me parece, el Geo ¿no? Si, teníamos el Geo aquí por la zona de Liyu Y esto lo que hace es darnos artefactos para tanto subir el tipo de personaje según el tipo de hipotasis que sea Que sea, Geo en este caso Que trabalicua más bonito Bueno, el caso es que hoy vamos a ver el de tipo electro ¿vale? Y ya sabéis que para subir de nivel a los personajes de tipo electro Necesitáis este tipo de piedras que bueno pues Tanto este tipo de piedras como este tipo de artefactos de Prisma Relámpago Que por ejemplo yo tengo aquí a A Keqing ¿vale? Y si yo quiero subir a Keqing me va a pedir ¿veis? Piedras eléctricas y Prisma Relámpago ¿no? Aparte de otros ingredientes pero principalmente estos dos que son de los que más me va a pedir Y vamos a tener que farmearlos con estos hipotasis eléctricos Vale, ya sabéis lo que dan, ya sabéis lo que ocurre Y ahora vamos a ver como son los ataques de estos hipotasis eléctricos Más o menos no varía mucho la cosa Suelen ser por lo que he estado viendo en todos los rangos de mundo los ataques iguales Básicamente no se le puede atacar hasta que esté desarmado Tiene el típico aplauso ¿vale? Te hace un ataque Y es, dijéramos que te hace un ataque o una serie de ataques Y en los cuales ya gasta energía y necesita recuperarse para ponerse los jugos Nos laza el típico taladro ¿vale? Es muy fácil de matar Esto es básicamente lo que yo llamo la ametralladora Como veis es súper fácil de esquivar Ya le hemos quitado la mitad de la vida tranquilamente Ya eso sabéis que depende un poquito de como sea vuestro nivel Luego tenemos el piedra papel o tijera Ese sería piedra Bueno es papel ¿vale? En este caso nos ha hecho ahí el mega combo Fácil de esquivar Lo que pasa es que como yo estoy aquí hablando pues es lo que tiene Y bueno básicamente es Mientras que tenga los cubiletes alrededor No le podéis hacer daño ¿vale? Esto sería uno de sus últimos ataques Que bien simplemente podéis correr en círculos O incluso podéis meteros dentro Darle una serie de golpes Espera voy a parar un poco de darle golpes Y cuando esté casi terminando ¿vale? Se cierra y te golpea si estás en el centro Así que sería conveniente que os salieseis antes de que acabe Bien, repite ataques ¿vale? Ya acabáis de ver todos los ataques Ametralladora Taladro Piedra, papel o tijera Y básicamente cuando está así con los cuadrados Ya os digo no se le puede golpear ¿vale? No se le puede hacer daño Este es el aplauso Es que no quiero cargarmelo ya tan pronto Dale un poquito de fuego ahí ¿Veis que el Gouba no lo ha podido hacer daño? Porque justo se ha puesto lo que viene a ser los cuadraditos Bueno y este es uno de sus ataques que ve muy poca gente ¿vale? Y es básicamente pues como una especie de espiral Y te va lanzando pues las piedecillas eléctricas ¿Vale? Ese ataque no lo ve mucha gente porque normalmente se lo suelen cargar antes Y esas cosas Mira que te pongo Gouba Gouba que vale, que vale, que vale, que vale Ahí lo tiene sobrecargado Es espectacular Mira lo que quita Gouba Y ya está no tiene mucho más ataques ¿vale? Habéis visto todos Piedra Tijera Y papel Me queda sin estamina ahí para correr ¿Vale? Y una vez que ocurre cuando te lo vas a cargar ¿vale? Como todos los hipotasis va a pasar lo mismo Y es que una vez que te lo vayas a cargar Se va a ir al centro En esta ocasión saca tres cristales Que tienes que romperlos lo antes posible Para que no se recupere la vida ¿vale? Si no te los cargas a tiempo se recupera la vida Y en caso de cargártelos a tiempo Pues básicamente te sale la planta Para poder recoger lo que viene a ser la recompensa en sí Si no matas como digo los tres cristales Se recuperará un tanto por ciento de la vida Y volverá a empezar a hacer ataques ¿vale? Ya hemos visto todos los ataques que tiene a priori Hasta por lo menos mundo cuatro que es en el que estoy yo O tres, ¿dónde estoy yo? Ya no me acuerdo Espera En nivel de mundo tres ¿vale? Y bueno pues básicamente es eso Piedra, papel o tijera Taladro Ametralladora Y bueno el serpentín ese no de ondas que lanza Y ya está Es muy sencillo como habéis visto Sobre todo si tienes un buen nivel de arma Muy sencillo Se le esquiva muy fácil Ya habéis visto que no tiene ningún problema Incluso he podido hablar tranquilamente Sin centrarme mucho en ello Los bosses suelen cambiar muchas veces los ataques Conforme vais subiendo de nivel de mundo Suelen cambiar los ataques Suelen spamear otras criaturas Con Cianía tendríamos que volver a verlo Porque spamea otras criaturas totalmente diferentes Al que vimos en su día Y no me enrollo mucho más Porque ya me estoy enrollando de más Esto ya es así ¿vale? Voy a recoger la recompensa Por gastar un poco del tema ¿Ves? Nos da el fragmento Nos da el prisma Y nos da una piedrecilla Que está muy bien Y luego aparte Bueno pues nos da un par de artefactos Que nunca vienen mal Así que espero que os haya gustado Eh espérate Me dejamos aquí Bien Y otro par más ¿vale? La de las hemillas Y eso que está muy bien Bueno pues espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao